¿Quién se va a presentar en este momento? Grupo Tarigua Canta ¿Grupo Tarigua? Tarigua Canta ¿Van a hacer un ensamble? Sí, vamos a hacer la prueba de sonido Y es la prueba de sonido Aquí detrás de cámara Grupo Tarigua Tarigua Canta Tarigua Canta Tarigua Canta Tarigua Canta Oiga, Tarigua Canta Tarigua Canta